Gracias. Compañeros, buenas tardes. Hoy nos encontramos acá en Full Transmisiones AUSAI y vamos a tener ese gusto inmenso de dialogar con la persona que está gerenciando la empresa. Y para mí un placer. Compañera, buenas tardes. Qué gusto inmenso. ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Muchas gracias. De ecuatorianos triunfadores les saludamos. Y qué gusto inmenso. Oye, compañera, Full Transmisiones AUSAI es lo mejor de lo mejor acá en Riobamba en lo que se refiere a transmisiones. Hemos hablado con los técnicos, nos han dado una explicación de la especialidad de la empresa, transmisiones y otros elementos que en realidad le hacen una empresa, una de las mejores empresas importantes en lo que es mantenimiento mecánica automotriz, mecánica pesada, yo diría, cajas, transmisiones. Cuéntenos de esa experiencia. Qué lindo. Bueno, tenemos hace aproximadamente 20 años. Mi esposo falleció hace tres años atrás, pero quedé yo en representación de él como dueña y futura empresaria de aquí. Es empresaria, por favor. Empresaria de mi. Una mujer emprendedora. Muy emprendedora de Full Transmisiones AUSAI. Seguiré adelante por mis hijos para el apoyo y el estudio de ellas mismas. Por favor. Hace 20 años estamos aquí nosotros funcionando nuestra empresa. Oiga, mi compañera, es que no es la primera vez que yo he recibido información del señor AUSAI, ¿no? Sí. Su esposito. Un prestigioso técnico que prácticamente alma, vida y corazón acá en la mecánica AUSAI. Y es por eso que la gente, inclusive hablemos de que mecánica Full Transmisiones AUSAI ya no necesita publicidad porque ya la razón social ya está posicionada en el mercado, ¿verdad? Así es. Esto es para nuevas, muchas personas que igual están pasando por la ciudad de Río Bamba, a veces un accidente, necesitan algo del vehículo. Entonces, para eso nomás. De ahí, Full Transmisiones AUSAI, compañeros, está posicionada en el mercado. Muchas gracias. Oiga, compañera, y una pregunta. En cuestión de todos los repuestos que los compañeros técnicos utilizan acá, inclusive hay que anotar, compañeros, que todos los técnicos de acá, de Full Transmisiones AUSAI, son técnicos capacitados, son profesionales en la experiencia y en la rama de la mecánica automotriz en relación a todo lo que es cajas, coronas y todos los ingredientes de la mecánica pesada que en realidad le han dado el prestigio acá a Full Transmisiones AUSAI. Y en realidad, muchas felicitaciones. Bienvenida a Ecuatorianos Triunfadores. Muchas gracias. Jimena, búscale esta salud. Qué gusto, doña Jimenita. Bueno, en la vida hay que seguir adelante y lo importante que el servicio que se presta es un servicio de primera, de calidad. Vean, vamos a ponerle, bueno, si me permite, puedo enfocarles a las chicas, es la segunda generación, pero a ver, a ver, seriamente, a ver, tú, mi amor, vas a ser la persona. Qué lindo. No se esconda, mi amor, esto se va a quedar para la historia. Y les comento la oportunidad en que personas como ustedes van a seguir en la formación de acá, de la empresa, son la segunda generación y en realidad para mí un placer. Compañeros, volviendo al tema, vamos a encontrarle a Full Transmisiones AUSAI, vamos a encontrarle en el canal de YouTube, vamos a encontrarle como Full Transmisiones AUSAI de Obamba, Ecuador. Eso se queda para la historia de la empresa, para mí, y también para mí un placer honrar la memoria de esta persona, este gran técnico que, bueno, pues, cuestiones de la vida, todos vamos por ahí. Pero hoy nos vamos a concentrar en que damos un buen servicio, Mecánica AUSAI da un buen servicio acá a Río Bamba. Está posicionada, le enviamos un saludo muy especial a todos los técnicos de acá, de Mecánica AUSAI, Full Transmisiones AUSAI. Inclusive vamos a recibir el último comentario de la compañera, tenía una pregunta, la última que se me olvidaba. Compañera, en el caso del stop de repuestos, o sea, es decir, se daña la transmisión, la caja, algún repuesto de un vehículo y no, no tienen que irse ni fuera de la ciudad ni a otro almacén, sino aquí mismo se dispone de todos los repuestos originales y también un ajuste de precios, también algún componente, pero siempre se va, el propietario del vehículo se va satisfecho, ¿verdad? Así es, tenemos en las mejores marcas, tantos originales como alternos, en marcas Angon, y de Teohama o Maveza o Cataliana de Motores traemos los repuestos originales. Qué lindo, qué lindo. Bueno, le voy a decir las últimas palabras que en realidad se van a quedar para la historia. Repítame el nombrecito, por favor. Mi nombre es Jimena AUSAI, soy la esposa de Quien en Vida a Buen Marcos. Doña Jimenita, muchas gracias. Oiga, doña Jimenita, le voy a decir algo especial. Los mejores perfumes vienen en frascos pequeñitos. Y otra que, ¿usted nació para triunfar? Así es, Dios quiere. Y todas las personas que visiten Full Transmisiones AUSAI o más conocido como Mecánica AUSAI, se van a ir satisfechos, compañeros, por el servicio eficiente, rápido y siempre guardando y honrando la memoria de esos antecesores que en realidad sembraron un nombre. Compañeros, Full Transmisiones AUSAI, Mecánica AUSAI, lo mejor de Riomamba. Muchas bendiciones. Le dejo el canal abierto para que se destina. Les invite al parque automotor de acá de Riomamba, por favor. Bueno, a todos, el público en general, de tanto de la ciudad, fuera y dentro de la ciudad, para que se acerquen a Full Transmisiones AUSAI, que aquí estamos con los mejores trabajadores y honrando la memoria de quien en vida fue en Barco AUSAI, mi esposo. No, qué lindo, qué lindo. Muchas bendiciones. Y, chicas, ustedes les veo bastante en que ustedes también nacieron para triunfar dentro de acá de la empresa de la familia AUSAI, ¿verdad? Lindos rostros. Ellos todavía no ven la necesidad de trabajar. Son felices, son felices en su mundo. Yo soy un rato de Italia, pero es mi sobrina, es mi sobrina. Ah, ya, ella vive en el extranjero. No, no, pero qué lindo, lo importante que miren, yo más veo que acá es una familia. Y muchas felicitaciones, muchos abrazos solidarios, mucho amor, mucho cariño acá en la familia AUSAI. Y honrando a don Marquito, ¿no? Don Marquito AUSAI, que en realidad es conocido en todo lo que es Chimborazo. Y para mí un placer. Muchas bendiciones. De igual manera. Muchos años de vida, ¿no? Que Dios nos bendiga, salud. No, qué lindo. Suerte, chao. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bien, compañeros, buenas tardes. Hoy nos encontramos acá en Full Transmisiones AUSAI. Y vamos a tener ese gusto inmenso de dialogar con la persona que está gerenciando la empresa. Y para mí un placer. Compañera, buenas tardes. Qué gusto inmenso. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, muchas gracias. De ecuatorianos triunfadores les saludamos. Y qué gusto inmenso. Oye, compañera, Full Transmisiones AUSAI es lo mejor de lo mejor acá en Riobamba. En lo que se refiere a transmisiones. Hemos hablado con los técnicos. Nos han dado una explicación de la especialidad de la empresa, transmisiones y otros elementos que en realidad le hacen una empresa, una de las mejores empresas importantes en lo que es mantenimiento mecánica automotriz, mecánica pesada, yo diría. Cajas, transmisiones. Cuéntenos de esa experiencia. Qué lindo. Bueno, tenemos hace aproximadamente 20 años. Mi esposo falleció hace tres años atrás, pero quedé yo en representación de él como dueña y futura empresaria de aquí. Es empresaria, por favor. Empresaria de mi. Una mujer emprendedora. Muy emprendedora de Full Transmisiones AUSAI. Seguiré adelante por mis hijos, para el apoyo y el estudio de ellos mismos. Por favor. Hace 20 años estamos aquí nosotros funcionando nuestra empresa. Oye, mi compañera, es que no es la primera vez que yo he recibido información del señor AUSAI, ¿no? Sí. Su esposito. Un prestigioso técnico que, en fin, prácticamente alma, vida y corazón acá en la mecánica AUSAI. Y es por eso que la gente, inclusive hablemos de que mecánica Full Transmisiones AUSAI ya no necesita publicidad porque ya la razón social ya está posicionada en el mercado, ¿verdad? Así es. Esto es para nuevas, muchas personas que igual están pasando por la ciudad de Riobamba, a veces un accidente, necesitan algo del vehículo. Entonces, para eso nomás. De ahí, Full Transmisiones AUSAI, compañeros, está posicionada en el mercado. Muchas gracias. Sí. Oye, compañera, y una pregunta. En cuestión de todos los repuestos que los compañeros técnicos utilizan acá, inclusive hay que anotar, compañeros, que todos los técnicos de acá, de Full Transmisiones AUSAI, son técnicos capacitados, son profesionales en la experiencia y en la rama de la mecánica automotriz en relación a todo lo que es cajas, coronas y todos los ingredientes de la mecánica pesada que, en realidad, le han dado el prestigio acá a Full Transmisiones AUSAI. Y, en realidad, muchas felicitaciones. Bienvenida, ecuatorianos triunfadores. Muchas gracias. Jimena, búscale esta salida. Qué gusto, doña Jimenita. Bueno, en la vida hay que seguir adelante y lo importante que el servicio que se presta es un servicio de primera, de calidad. Vean, vamos a ponerle, bueno, si me permite, puedo enfocarles a las chicas, es la segunda generación. Pero, a ver, a ver, seriamente, a ver, tú, mi amor, vas a ser la persona. Qué lindo. No se esconda, mi amor, esto se va a quedar para la historia. Y, les comento la oportunidad en que personas como ustedes van a seguir en la formación de acá, de la empresa. Son la segunda generación y, en realidad, para mí, un placer. A ver, compañeros, volviendo al tema, vamos a encontrarle a Full Transmisiones AUSAI, vamos a encontrarle en el canal de YouTube, vamos a encontrarle como Full Transmisiones AUSAI de Obamba, Ecuador. Eso se queda para la historia de la empresa, para mí y también, para mí, un placer honrar la memoria de esta persona, este gran técnico que, bueno, pues, cuestiones de la vida, todos vamos por ahí. Pero, hoy, nos vamos a concentrar en que damos un buen servicio, Mecánica AUSAI da un buen servicio acá a Río Bamba. Está posicionada, le enviamos un saludo muy especial a todos los técnicos de acá, de Mecánica AUSAI, Full Transmisiones AUSAI. Inclusive, vamos a recibir el último comentario de la compañera. Y tenía una pregunta, la última que se me olvidaba. Compañera, en el caso del stop de repuestos, o sea, es decir, se daña la transmisión, la caja, algún repuesto de un vehículo y no, no tienen que irse ni fuera de la ciudad ni a otro almacén, sino, aquí mismo se dispone de todos los repuestos originales y también un ajuste de precios, también algún componente, pero siempre se va, el propietario del vehículo se va satisfecho, ¿verdad? Así es, tenemos en las mejores marcas, tantos originales como alternos, en marcas Zango, y de Teohama o Maveza o Catariana de Motores traemos los repuestos originales. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, le voy a decir las últimas palabras que en realidad se van a quedar para la historia. Repítame el nombrecito, por favor. Mi nombre es Jimena Busca, soy la esposa de Quien en Vida Buena Marcos AUSAI. Doña Jimenita, muchas gracias. Oiga, doña Jimenita, le voy a decir algo especial. Los mejores perfumes vienen en frascos pequeñitos. Y otra que, ¿usted nació para triunfar? Así es, Dios quiera. Y todas las personas que visiten Full Transmisiones AUSAI, o más conocido como Mecánica AUSAI, se van a ir satisfechos, compañeros, por el servicio eficiente, rápido, y siempre guardando y honrando la memoria de esos antecesores que en realidad sembraron un nombre. Compañeros, Full Transmisiones AUSAI, Mecánica AUSAI, lo mejor de Riomamba. Muchas bendiciones. Les dejo el canal abierto para que se despida. Les invito al Parque Automotor de acá de Riomamba. Bueno, a todos, al público en general, de tanto de la ciudad, fuera y dentro de la ciudad, para que se acerquen a Full Transmisiones AUSAI, que aquí estamos con los mejores trabajadores, y honrando la memoria de quien en vida fue en Barco AUSAI mismo. No, qué lindo, qué lindo. Muchas bendiciones. Y, chicas, ustedes les veo bastante. Ustedes también nacieron para triunfar dentro de acá de la empresa de la familia AUSAI, ¿verdad? Lindos rostros. Ellos todavía no ven la necesidad de trabajar. Son felices, son felices en su mundo. Yo soy un rato de Italia, pero es mi sobrina, es mi sobrina. Ah, ya. Ella vive en el extranjero. No, no, pero qué lindo. Lo importante que, miren, yo más veo que acá es una familia. Y muchas felicitaciones, muchos abrazos solidarios, mucho amor, mucho cariño acá en la familia AUSAI. Y honrando a don Marquito, ¿no? Sí. Don Marquito AUSAI, que en realidad es conocido en todo lo que es Chimborazo. Y para mí un placer. Muchas bendiciones. De igual manera. Muchos años de vida, ¿no? Que Dios nos bendiga, salud. No, qué lindo. Suerte, chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.